En el sur de Irlanda, la corriente del Golfo crea una atmósfera casi mediterránea. La riviera irlandesa alberga puertos pesqueros apartados y también el único teleférico del país. Aquí está el hogar del último bosque de Robles irlandés y de su salvador. Tanto en la costa como en las islas vive gente especial con historias extraordinarias. Los puntos más occidentales de Europa pertenecen al sur de Irlanda. Los condados del sur albergan plantas de todos los rincones del mundo y abundantes leyendas. También en el condado de Cork, en la pequeña localidad de Blarney. El castillo homónimo quizá esconda la clave de por qué a los irlandeses se les da tan bien contar historias. Paul O'Sullivan sabe más acerca de esto. Todas las mañanas emprende el camino a su puesto de trabajo, único en el mundo, y para el que necesita unas habilidades especiales. Uno debe ser bastante fuerte y ágil y hay que ser muy amable y tener facilidad para hablar con la gente. Estos dólmenes en los que druidas celtas hacían sus rituales tienen más de dos mil años. El jardín del castillo de Blarney está lleno de misterios. Quien baje los escalones de la escalera de los deseos al revés y con los ojos cerrados puede pedir un deseo. Es el recorrido diario de Paul. El castillo de Blarney existe desde 1446 con el mismo aspecto que hoy. Es un símbolo de la temprana resistencia de los irlandeses contra los ingleses. Y no solo porque en él se encuentre presuntamente el secreto de sus dotes oratorias. Encima de nosotros se encuentra mi puesto de trabajo. Ahora tengo que subir. Tendrá que subir 108 escalones para llegar arriba. Cuando la reina de Inglaterra, Isabel I, quiso tomar posesión del castillo, el propietario irlandés siempre encontraba una nueva excusa. Hablaba y hablaba y así retrasaba la entrega. Según la leyenda, aquí arriba en el adarbe se encuentra el secreto de la elocuencia. Ya hay gente esperando a Paul. ¿Quién es el siguiente? Yo. Siéntate, ¿qué tal? Bien. Túmbate, por favor. Agarra las dos barras que están detrás de ti. Echa la cabeza hacia atrás y da un beso. Yo sujeto a la gente mientras besa la piedra de Blarney y recibe el don de la elocuencia. Por eso su profesión se llama Stoneholder. Sujeta piedras. El siguiente, por favor. Siéntate, ¿qué tal? Ahora túmbate, agarra las dos barras, deslízate hacia atrás y da un beso. Esta práctica tiene su origen en una leyenda ancestral de los primeros tiempos del castillo. Esto de aquí abajo es la piedra de Blarney. Fue un regalo para el rey del castillo. Y una bruja le dijo al rey, que tenía dificultades para hablar, que si besaba la piedra se le concedería el don de la elocuencia. Voy a tener mucha labia. Más de uno lo quiere demostrar inmediatamente después del beso. Echa la cabeza hacia atrás, deslízate hacia adentro y besa la piedra. Algunos recitan poemas, otros cantan y otros solo sueltan alguna barbaridad. Así que lo que dice la gente cuando se levanta es bastante variado. Muchas gracias, que tenga un buen día. Cuando llegué aquí no tenía voz y ahora puedo cantar. Besar la piedra de Blarney cabeza abajo no es fácil para todo el mundo. Hemos tenido algunas anécdotas, gente que ha perdido su peluca, otros que se arrastran por el suelo porque están nerviosos, pero tratamos de tranquilizarlos e intentamos que besen la piedra, ya que han llegado hasta aquí. Paul intenta quitarles el miedo. Deslízate y da un beso. Todos los días trata con mucha gente. Depende de la estación. En verano ayudo a unas 2.000 personas y en invierno pueden ser varios centenares. Y todos quieren besarla. Algunos dicen que la piedra de Blarney es la atracción menos higiénica de Irlanda. Sabe muy bien. Los irlandeses tienen fama de bromistas y de estar un poco locos, así que lo de besar la piedra va con su carácter. También tienen fama de hablar con todo el mundo. Por eso es bonito hacer un poco irlandés a todo el que viene aquí. Sea como sea, la cháchara del propietario del castillo acabó desquiciando a la reina inglesa. ¡Qué Blarney! exclamó ésta. Y así se refieren en inglés a nuestro paparruchas incluso hoy. Eso al menos cuenta la leyenda. La corriente templada del Golfo acaricia la costa del sur de Irlanda. Cuál calefacción natural, la corriente marítima crea un clima especialmente suave. No obstante, en las ásperas rocas apenas crece nada. La ulaga o el brezo se agarran a duras penas al árido subsuelo. En cambio, en los múltiples puertos naturales como este de Castle Townsend, la corriente templada del Golfo crea como por arte de magia una atmósfera casi mediterránea. En una de las penínsulas del sur se encuentra Durrus. Aquí abundan las plantas. Cuando Femi Rose y su marido compraron esta parcela hace más de 20 años, las rocas estaban tan peladas como las de los alrededores. Hoy, Kilrabok Garden es uno de los paisajes más espectaculares de la costa meridional de Irlanda. Muchas toneladas de abono crearon lo que recuerda casi a un paraíso subtropical. Femi es jardinera por vocación. Planea todo escrupulosamente, casi siempre. Soy como una ardilla a la que se le olvida dónde ha escondido sus nueces, solo que a mí se me olvida dónde he plantado los bulbos. Esta se abrió ayer y entonces recordé por qué la había comprado. Fue una agradable sorpresa que apareciera este lirio azul oscuro y aterciopelado. Pero el último invierno fue excepcionalmente frío. Su marido Malcolm está reparando los daños. ¿Cómo vas? Bastante bien. Después de la helada se rajó el hormigón. Algunas de las teselas de vidrio se han soltado y estoy intentando volver a pegarlas. A muchas de las plantas exóticas tampoco les ha gustado el duro invierno. La nieve se quedó congelada durante dos semanas, por eso perdimos un montón de plantas. De modo que urge sustituirlas. Femi almacena los refuerzos para el jardín en forma de semillas en la nevera, a veces muy a pesar de Malcolm. Ya está refunfuñando porque no le gusta que tenga tantas semillas en la nevera. Para Femi la cocina es un laboratorio. Hoy hará experimentos de humo. Estas semillas proceden del sur de África, donde los incendios en la selva queman regularmente la vegetación. Femi quiere hacer algo parecido. Esa es la parte emocionante. Si quieres cultivar plantas de otros continentes en climas con condiciones de crecimiento distintas, a veces tienes que simular determinadas condiciones para romper la inactividad de las plantas. Ya hay bastante humo. Adentro. Ahora las semillas se ahuman durante un rato junto al leño en la olla. El humo es algo así como un toque de diana para ellas. Solo ahora hay una posibilidad de que broten. No son ni el calor ni el fuego los que rompen la inactividad, sino el humo. Pero tiene que ser humo de madera o de plantas. En la naturaleza las semillas necesitan la señal de que se avecina un incendio. La ventaja, todo se quema y pasará un tiempo hasta que el siguiente incendio encuentre combustibles suficientes en la selva. Y las plantas jóvenes pueden crecer en paz. Es un hábil truco de la naturaleza que Femi tiene que imitar. Todo esto es un gran experimento. Tiene buena mano para ello. Y por eso en su colección crecen rarezas de todo el mundo. Esta planta proviene de una isla neozelandesa. Un estudiante francés recogió las semillas y se las dio un inglés que vino a ver el jardín y me las dejó a mí. Así que ya ha viajado bastante en su vida. Es una planta muy especial. Y dudo que haya otra de su especie en Irlanda. En algunos rincones de su jardín, uno tiene la sensación de haberse transportado al Mediterráneo. O al extremo oriente. O a un bosque de helechos subtropical. El clima suave también permite que crezcan rododendros. Tengo que ir podándolo, porque si no, no tenemos sitio para el jeep. Cuando Malcolm dice que ya casi no podemos salir, tengo que hacer algo. Aunque sea de mala gana. La corriente templada del golfo también afecta al interior del país. Como por ejemplo en el Parque Nacional Killarney, una reserva de la biosfera de la UNESCO. Es un paisaje único de montañas y lagos. También aquí crecen plantas exóticas, por ejemplo en el jardín de la magnífica Macros House del siglo XIX. Gracias al suave clima del Parque Nacional, crece el último bosque irlandés de Robles y Tejos. Pero aquí también crecen refugiados con flores maravillosas. Se han escapado de los jardines señoriales. Peter O'Toole, cuidador del Parque Nacional, es el responsable de conservar el viejo bosque. Todas las mañanas lo primero que hace es comprobar sus herramientas más importantes. Porque lo que alegra a unos es el sufrimiento de otros. Este fucsia fosforito que se ve por todas partes, es el mayor enemigo del bosque de Robles. El rododendro fue traído a Killarney por los terratenientes, propietarios de las grandes casas y fincas. Lo usaban como planta ornamental en sus jardines. Crece también porque aquí ha encontrado el entorno perfecto. En el suroeste de Irlanda el clima está influido por la corriente del Golfo. No hay grandes extremos de calor o de frío. Son las condiciones ideales para cultivar plantas. Más o menos la mitad del parque está invadida por el rododendro. Los arbustos grandes y perennes ponen en peligro la supervivencia de la flora autóctona. Peter se adentra en una broza de 4 o 5 metros de altura formada solo por rododendros. Aquí se ve que el rododendro ha infestado totalmente el bosque. Puedes verlo si miras al suelo. Ha devastado completamente la ecología natural del bosque. Todas las capas que deberían estar en el suelo han desaparecido completamente porque la luz no puede atravesar el toldo que forman los rododendros. Un fuego en el matorral servirá para espantar a los mosquitos que son una verdadera molestia en el bosque. Cada verano voluntarios irlandeses y de toda Europa ayudan a erradicar el rododendro. Hola chicos, ¿qué tal? Tenéis vuestro equipo, vuestras hachas. ¿Veis esta área? Podéis tratar los troncos aquí. El propio Peter trabaja con la motosierra. Estoy haciendo un agujero en el tronco para inyectarle luego un herbicida. Es una inyección letal para la planta. Un corte, un poquito de herbicida y la planta está prácticamente muerta. El color azul del brebaje venenoso señala que plantas ya han sido tratadas por Peter. Para los ayudantes voluntarios, la exterminación de la planta exótica salvaje se ha convertido en un asunto personal. Peter nos ha enseñado todos los sitios que ha destruido el rododendro. Ha echado a perder las plantas autóctonas. Ninguna de ellas volvería a crecer aquí por sí misma. Por eso, odio los rododendros. Y este será el aspecto que tendrá pocos meses después del envenenamiento. Aquí tenemos un área que fue liberada y que ahora está volviendo a ser atacada por arbolitos de rododendro. Un arbusto de tamaño mediano puede producir un millón de semillas. Y una flor de las que se ven en cada arbusto produce varios miles de semillas. Por eso, cada área tiene que ser tratada varias veces. Pero el esfuerzo finalmente merece la pena. Y este es el resultado final de nuestro trabajo. Esta parte estaba totalmente infestada de rododendros. La limpiamos hace unos años y ahora el bosque se regenera siguiendo su proceso normal. Pero cuesta mucho trabajo y todavía no hemos terminado. Pero los primeros robles ya empiezan a brotar. Sin embargo, pasarán décadas hasta que sean tan altos. Las idílicas bahías caracterizan las costas del sur. La Riviera Irlandesa. Hacen las veces de guarderías para las focas y los cisnes. Los paisajes rocosos se vuelven más ásperos cuanto más nos acercamos a la punta de la península de Beara. Hay pequeños puertos pesqueros aislados en el paisaje solitario. Al final de la península se encuentra la isla de Darcy. Separada de América por más de 5.000 kilómetros de distancia. Darcy es la isla habitada más occidental del sur de Irlanda. Un estrecho de 230 metros la separa de tierra firme. Y por encima pasa un teleférico. El único de Irlanda. Cual lata de conserva planea por encima del mar. Con la isla como maravilloso telón de fondo. Tres veces al día el guardián de la lata abre su caseta. Hola, me llamo Paddy Sihan. Llevo 18 años a cargo del teleférico de West Cork. Que nos comunica con la isla de Darcy a través del estrecho. La marea hace que el viaje por mar a la isla sea peligroso. Los remolinos y las corrientes son demasiado fuertes. Por eso se construyó el teleférico en 1969. Paddy quiere abrir la puerta de la cabina, pero... No puedo. El seguro de alta tecnología ha fallado. Es el seguro. El gancho de seguridad se ha caído y no se puede abrir. ¿Lo ve? Alguien lo dejó arriba y al cerrar la puerta se enganchó. Pero ahora está abierto y listo para salir. Un granjero es el primer pasajero. Esta es una de mis muchas tareas. Pulso Start y nos vamos rumbo a la isla. Me llamo Gerald Murphy. Nací y crecí en Darcy. Tuve que mudarme cuando mi hijo mayor empezó a ir al colegio, porque en la isla no había. Por esa misma razón casi todos los habitantes dejaron la isla. Pero Gerald sigue trasladándose todos los días a Darcy. Trabajo allí esquilando ovejas. Hoy en día solo viven aquí seis personas durante todo el año. Y centenares de ovejas. A Paddy ya le está esperando otra de sus tareas, la de cajero. Buenos días. ¿Va a hacer senderismo? Sí. ¿Podría darnos dos de ida y vuelta? Sí, muy bien. ¿Es seguro ir hoy? ¿No hace demasiado aire? No, no mucho. Es un buen día para hacer senderismo. Gracias. Buen viaje. Hasta luego. En verano la mayoría de los pasajeros son excursionistas. Pero estos turistas todavía no están del todo convencidos de la seguridad de la lata de conserva. Ayer parecía bastante peligroso. El viento aullaba en la cima. Pensé que esto se columpiaría. Pero no. Aunque es bastante claustrofóbico, tiene buenas vistas. Los que pasan más miedo son los adultos. Cuando entran se mueve un poco. Va tan alto y hay una caída tan larga. Cuando pasan por encima de los postes, algunos tienen miedo. Paddy incluso está preparado para ataques cardíacos. Esta es otra de mis tareas. Me han enseñado a utilizar el desfibrilador. Si alguien sufre un infarto, espero poder reanimarlo. Para casos de emergencia, hay incluso una botella con agua bendita en la cabina y... Una pequeña oración para los pasajeros. Tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor. Me refugio en ti, mi Dios, y en ti deposito mi confianza. Calentador, ¿no? Después de diez minutos, el trayecto se ha terminado. Sin más acontecimientos. Estoy mirando a ver si vienen más clientes, pero no hay más. En unos minutos me iré a desayunar. Un desayuno tardío. Justo al lado de su casa natal, Paddy cría aves. Y un viejo compañero también ha encontrado ahí su nuevo destino. Este es el viejo teleférico, que funcionó durante 40 años. Hace dos años nos pusieron el nuevo. Me dieron este como pequeño souvenir y lo traje aquí. Ahora crío a mis gallinas y patos aquí dentro. Esta es otra de mis tareas. Recojo los huevos que necesito para mis huéspedes. A la gente le gustan los huevos frescos. Es una buena mañana. Y quizá esta tarde encuentre algunos más. Pero antes Paddy tiene que ocuparse otra vez de su tarea principal. El teleférico en el fin del mundo. Desde aquí se extiende la idílica península de Beara. A lo largo de 50 kilómetros hacia el noreste. Toma su nombre de la antigua diosa irlandesa de la fertilidad. Los valles verdes ofrecen muy buenos pastos. Sobre todo para las vacas. A pocos kilómetros de la isla de Darcy se encuentra Iris. Ya desde lejos se ve lo que hace tan especial a este pequeño pueblo. Iris está considerada la localidad más multicolor de Irlanda. Setos Fusia de más de dos metros de altura pueblan todo el paisaje. Un poco apartada de Iris está la pequeña granja Millings. Aquí asistimos a la historia de dos renegados. Un matrimonio de filósofos que iniciaron una nueva moda. Desde 1970, Verónica Steele vive con su marido en esta casa de campo. Por aquel entonces ambos viajaban diariamente a Dublín para trabajar en la universidad. Su marido, Norman, enseñaba la filosofía de Ludwig Wittgenstein a sus estudiantes. Entonces a Verónica se le ocurrió una curiosa idea para un negocio. Y desde entonces, Norman recoge todas las mañanas leche de los agricultores de la zona. Bueno, yo tenía una vaca y era imposible que me pudiese beber toda su leche. Y me encanta el queso. Era muy difícil encontrar buen queso aquí. Así que la solución era evidente y empecé a usar la leche para elaborarlo. Y con éxito. Hace tiempo que su hijo Quinlan se ocupa del negocio familiar. Ahora quiere precipitar la lactoproteína caseína a partir de leche cuajada con la ayuda de enzimas. Vamos a cortar esto para extraer el líquido. Aquí hay una tonelada de leche que mañana se habrá convertido en 100 kilos de queso. Nunca quiso ser filósofo. Le gusta hacer queso. Es un arte y es una habilidad. El proceso es increíblemente complicado y no se para de aprender. Además, disfruto de la vida en el campo. La lactoproteína grumosa se vierte en moldes y las bacterias la convierten en queso. La ubicación de la granja Milins influye mucho en su calidad. Nuestra lluvia es el ingrediente clave. Proviene del Atlántico. Así que viaja durante mucho tiempo. Lo que quiere decir que está limpia, no está contaminada. Pero lo que realmente hace que nuestro queso sea único es que las vacas no solo se alimentan de hierba, sino de toda la flora autóctona. Por esa razón, surgen tantos matices en el sabor. Además, cada uno de los quesos es tratado con cariño. Como un bebé. Al cabo de unos días, se lavan y se cepillan los quesos. La filósofa Verónica se ocupa de la superestructura sensemaking. Un marxista diría que hoy en día hay una alienación entre tus alimentos y tú. Los alimentos provienen de una gran fábrica de otro planeta. Pero en este tipo de producción de alimentos no hay alienación. Estamos muy cerca del animal y del ser humano. Eso es profundamente filosófico. Y así, cada queso tiene su toque propio. Cada uno es distinto. Pero se puede identificar, y mucho, como milins. No se puede confundir con ningún otro producto. Una de las cosas buenas. Tampoco su marido Norman se ha arrepentido nunca del cambio al negocio del queso. Me encanta enseñar, pero esta ha sido una manera preciosa de sacar adelante a la familia. Esto es muy bonito, y estamos orgullosos de fabricar un buen producto. Una vez a la semana, Norman lleva el queso filosófico de camino a todas partes del mundo. Milins fue el primer queso de granja irlandés. Y ya le han salido más de 70 imitadores en todo el país. A sólo dos penínsulas de distancia. Paisajes magníficos caracterizan la península de Dingle. Desde siempre han invitado a la gente a buscar tranquilidad. Y seguramente también a aquellos monjes cristianos que ya en el siglo VIII crearon la sencilla casa de oración Galarus. A pocos kilómetros de aquí se sitúa la pequeña ciudad de Dingle, de la que la península toma su nombre. A primera vista, la ciudad se parece a los muchos pueblos pesqueros que se extienden por la costa irlandesa. Pero el visitante nota pronto que aquí hay algo distinto. Sólo cerca del puerto hay más de 50 pubs. El atractivo de Dingle llegó hace casi 30 años a la bahía y vive para la gente. Desde entonces, Fangi, el delfín amable, atrae a visitantes de todo el mundo. Y la ciudad le ha puesto un monumento a su estrella ya en vida. Fangi también tiene un papel especial en la vida de Susanne y Nick Massett. Sin el gran delfín Mular, la pequeña Georgia no existiría. Nos conocimos aquí en la playa por nuestro interés en común por el delfín. Dos locos que habían venido a nadar con Fangi y sentíamos pasión por él. Así es como empezó nuestra historia como pareja. Sí, aquí abajo. Desde hace 25 años la gente se pregunta, ¿por qué se queda aquí? Dingle es un puerto natural. Aquí las mareas hacen que entre y salga agua. Es un buen terreno de caza para el delfín. Cuando la gente empezó a entrar con él, empezó esa especie de interacción. Él revive con la energía que coge de la gente. No hay ninguna duda. Susanne y Nick se acuerdan de las experiencias extraordinarias con el delfín. Fangi se precipitó hacia nosotros. Saltó por encima de Susanne. Pasó por debajo de mí. Y luego volvió a saltar por encima de los dos. Hizo una especie de ocho. Había una mujer en la orilla que dijo, ha sido increíble. Fangi, os ha casado. ¿Os ha enlazado? Y os ha casado. Sí, después de eso tuvimos que casarnos. Más de diez años y tres hijos después, el estrecho lazo con su asesor matrimonial se ha aflojado un poco. Nick y Susanne van raras veces a ver a su viejo amigo. Cuando nadábamos a menudo con él, todos los días, era una experiencia muy intensa. Estuvimos varios años así. Nuestras prioridades cambiaron. Nos casamos, tuvimos hijos y se convirtieron en lo más importante. Mientras que durante mucho tiempo Fangi había sido la prioridad. En la bahía hay cada vez más tumulto. Hay ocho capitanes que viven de enseñar el delfín de Dingle a los visitantes. Todos esperan a que suba a la superficie. También Nick, Susanne y la pequeña Georgia entran al agua para nadar con el delfín de cuatro metros de largo. No puedes atraerlo siempre. Viene solo cuando quiere. Pero se puede intentar, porque a Fangi le gusta cuando las Zodiacs dan vueltas. Varios a la vez intentan atraer al delfín hacia las lanchas grandes. Y Fangi le sigue el juego. Voluntariamente, sin recibir ningún tipo de recompensa. Parece que simplemente le divierte. Desde hace muchos años. Por fin, descubre a sus viejos amigos. Ni siquiera lo he visto venir. Aparecía como de la nada. Solo oí como gritaba Nick. Y lo siguiente que vi fue su gran cuerpo gris delante de mí. Cuando llegó, solo pude ver el blanco de su morro viniendo directamente hacia mí. Y entonces pasó a mi lado. Mágico. A pesar de haber sido un reencuentro breve. Un saludo rápido, pero eso es fantástico. Es bonito decir hola. Eso realmente era lo que quería. Pero, ¿cuánto tiempo va a seguir así? Los delfines llegan a los 40, quizá 50 años. Fangi vivirá eternamente. Es difícil imaginarse que el delfín no esté aquí. Fangi saluda a cada barco que viene al puerto. Él es el que da la bienvenida a Dingle. Y será una gran pérdida para la ciudad. Al menos, Nick ya ha encontrado una nueva pasión para cuando Fangi ya no esté. Supongo que mi fascinación por Fangi... ...ha hecho que se desarrollara mi interés por las ballenas y los delfines. Por eso registro todas las apariciones de las distintas especies aquí, frente a la península. De esa manera, el entusiasmo de Nick se ha convertido en una tarea científicamente valiosa. Desde Sleethet, la vista alcanza muy lejos. Y no solo se ven ballenas. En la isla de Enfrente hay un pueblo en ruinas que fue abandonado por sus habitantes. Aquí, en la isla de Great Blasket, a principios del siglo XX... ...se escribieron algunas de las obras más importantes de la literatura gaélica. De Eiland Man, de Thomas O'Crohan, por ejemplo. Anne-Marie y Heinrich Boll tradujeron el libro más tarde al alemán. Ya en 1953, debido a las duras condiciones de vida, los últimos habitantes abandonaron la isla. Buscaban una vida mejor y más moderna en tierra firme. Solo quedaron algunos burros. Y un pueblo fantasma. Todos los años, entre Semana Santa y Octubre, Sue Redican pasa todo su tiempo aquí, entre las ruinas, totalmente sola. Vengo aquí desde 1987. Simplemente vivo mi vida aquí, en la isla. Me gusta la paz, el no tener electricidad, la calma. Estoy contenta. Y no querría estar en ningún otro lugar. Y eso que tiene que prescindir de muchas comodidades. El año pasado, una niña pequeña me vio haciendo esto y me preguntó... ...¿por qué no lo metes en el lavavajillas? Y tuve que explicarle que esto era mi lavavajillas y mi lavadora. Una vaqueriza reformada de 10 metros cuadrados es su hogar. ¿Por qué hace eso? Yo creo que es una vida sencilla. Todo es fácil. Parece muy pequeño, pero yo guardo todo aquí dentro. Toda mi comida y mis platos están aquí. Y tengo una gran reserva de comida seca, pasta y muchas latas. Porque puedo estar aquí durante más de tres semanas sin que pase un barco. Y tengo que estar segura de poder sobrevivir esas semanas. Aquí dentro guardo la fruta y la verdura. Las cuelgo de este gancho para que no puedan llegar los ratones. Traje algunos libros, pero el día nunca tiene horas suficientes para poder leer. Doy muchos paseos, observo las aves. Siempre eres consciente de que antes aquí ha vivido gente. Pero para mí no es un problema. La gente me pregunta, ¿has visto alguna vez un fantasma? Pero todavía no he visto ninguno. Mi hijo vive en tierra firme, tiene cinco hijos y tiene uno de los ferries. Así los niños pueden moverse. Siempre tengo el mar y el sonido del viento a mi alrededor. La verdad es que nunca me siento sola. Aislada sí, pero nunca sola. Hoy, Sue quiere recolectar líquenes. El mejor sitio para hacerlo es en el acantilado. A este líquen verde grisáceo lo llamamos marfil de mar. Crece mucho más rápido que el otro, el amarillo. Cuando ves que crece tan fuerte como este de aquí, es un signo de que el aire es muy limpio y no hay contaminación. Por eso la isla es un lugar especialmente bueno para recolectarlo. Pero a veces es peligroso. El año pasado, en agosto, me torcí el pie y me rompí el tobillo. Así que tuve que subir a casa y llamar al barco de salvamento. Llegaron sobre las tres de la madrugada y me llevaron a Dingle. En total, tardé como diez horas en llegar al hospital. Y aún así, Sue ha vuelto. En casa cocina el líquen junto con la lana. Me parece que es una manera bonita y sutil de conseguir distintos colores. Si usas colorantes químicos, sale un color liso, muerto. Pero de esta forma los colores son naturales y parece que se mezclan unos con otros cuando se los teje juntos. Mientras la mezcla reposa en la olla, Sue comienza a hilar delante de la casa. Me gusta hilar porque es muy relajante. Puedes pensar en todo lo que se te ocurra. Me gusta sencillamente mirar el mar. Pero en invierno, Sue vuelve a tierra firme, donde se dedica a tejer gorros y mantas con esa lana. Mucha gente me ha dicho, vete a Dingle y haz una tienda. Puedes ganar mucho dinero. Pero yo les digo que si fuera Dingle no tendría esto, y esto no puede comprarse con dinero. Sobre todo esta calma y el no depender de nadie. En el próximo capítulo nos abalanzamos con los surfistas sobre las olas del Atlántico de la costa oeste de Irlanda. En Listonbarna participaremos en el mercado nupcial anual y acompañaremos a un susurrador de caballos irlandés en su búsqueda de los ponis conemaras salvajes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!